Bueno, pues inicié mi vida deportiva hace aproximadamente 5 años. Actualmente soy de la Liga de Santander, entreno con mi profesor Mauricio Ladino. Bueno, pues muy feliz de lograr este triunfo. Es algo que he venido trabajando para lograr cada día ser mejor. ¿Cómo te pareció lo que ha hecho? Bueno, pues estaba un poco exigente. Habían buenos rivales, muy buenas competidoras y el clima estuvo espectacular. Casi no puedo realizar la carrera porque llegué un poco tarde y me puse hasta la camisa al revés. Pero bueno, se logró y gracias a Dios fueron unas muy buenas sensaciones. ¿Cómo viste el recorrido? El recorrido estuvo muy bueno. Creo que hace un año que vine, el recorrido era diferente, pero me pareció muy buen recorrido, muy buena señalización, muy buena organizada la carrera el día de hoy. ¿Cómo te preparaste? Bueno, pues siempre me he venido preparando. Yo entreno todos los días, mañana y tarde. Bueno, pues invito a todos los niños, jóvenes, adultos a que el próximo año vengan y compartamos esta bonita carrera, esta bonita experiencia con gente maravillosa. Bueno, he sido campeón suramericano menores, juvenil, campeón en las categorías mayores en diferentes carreras, en las más importantes de Colombia. Bueno, pues no las nombro porque son bastantes. ¿Cómo te preparaste para la carrera el día de hoy? Pues gracias a Dios venimos de primero, pues venimos de una maratón hace dos meses, bajamos un poquito de cargas y ya comenzamos con una rutina muy dura. Pensando pues en todas estas carreras que vienen para llegar muy bien a lo que es en los meses de noviembre y diciembre. Entonces, hoy la carrera estuvo muy dura por el nivel de atletas que hubo, estuvieron los mejores de Colombia. Entonces, pues felicitarlos por esa gran carrera y que sigan así para que cada día mejoren muchísimo más. ¿Cómo viste el recorrido? El recorrido muy bueno, lo único malo es que... ¡Uy! Mucho frío. ¿Regálame una invitación para todos los atletas y paquereños para que sigan en este camino del deporte? Bueno, los invito a todos los atletas, tanto élites como recreativos y a las personas que lo hacen por hobby, que se animen a hacer este lindo deporte que es muy fácil, es solamente tener la mejor actitud y tener un par de tenis y salir. Y yo sé que esto les va a traer mucho beneficio.